La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidas y bienvenidos a la sexualidad femenina. Muy buenas a todos. ¿Quién está aquí hoy? Elena Trojillo, levantando el dedo para decir yo, yo, yo estoy aquí. Bueno, aquí estamos Elena Trojillo y Clemence Luniste, psicoanalista de Grupo Cero. Te he traído, Elena, hoy un texto del libro La mujer del siglo XXI, una aproximación psicoanalítica. Es un libro de la editorial del Grupo Cero muy interesante. Es un texto de Alejandra Menaza, de la doctora Alejandra Menaza, médico y psicoanalista, que escribe sobre un tema que le tocaba ese día, que era género y medicina, mujer, salud y trabajo. Te voy a leer un trocito, seguro que se te ocurre decir cosas. Mira, voy a trabajar, dice Alejandra, voy a trabajar dos temas. Uno de ellos es género y salud. La palabra género la utilizamos porque es la que se está utilizando actualmente. A mí me parece un poco un eufemismo. Y lo que intenta borrar es lo sexual. Yo diría sexo. Y el otro tema es mujer, salud y trabajo. Son dos temas muy imbricados. Esta afirmación parece una cosa del Génesis unos mil años antes de Cristo. Sin embargo, recientemente, un concejal asturiano se negaba a implementar la anestesia epidural en un hospital de la comarca, aludiendo a que eso era un lujo y ya había dicho Dios que la mujer tenía que parir con dolor. Para que se hagan una idea de lo lejos que estamos de poder pensar una salud para la mujer. Los primeros estudios de género y salud son recientes y apuntan a que hay una discriminación en la medicina, no sólo de la mujer como profesional de la salud, sino de la mujer como paciente. Casi desde que los registros de población existen, en torno a 1500, las cifras indican que las mujeres viven entre 5 y 10 años más que los hombres. Incluso cuando dar a luz suponía un riesgo vital por las malas condiciones de higiene y de sanidad. La longevidad femenina seguía siendo superior que la masculina. Hoy en día, sólo donde la discriminación sexual es muy extrema, como en India y Pakistán, viven menos. Pero todos los demás países, la mujer vive más años. Bueno, voy a interrumpir aquí la lectura porque yo me quedaría, sí, parece súper interesante. Me quedaría, seguiría leyendo, pero me parece que ahí ya carne es suficiente. Claro, carne es el sentido de que para poder hablar, porque opiniones es muy fácil verte, pero para poder hablar con fundamento hay que estudiar, hay que ir a otros autores, hay que hacer un trabajo también de lectura y del instrumento de lectura que a veces es muy ingenuo, porque a veces vamos a buscar la información ya con una idea previamente establecida en nosotros y sólo vemos aquello que afirma nuestra idea. Y eso para el científico ya es un grave prejuicio. Y eso históricamente a las mujeres nos ha jugado una mala pasada, en el sentido que ha habido grandes prejuicios al respecto de lo femenino, que nos han mantenido en muchas ocasiones apartadas de la formación académica, en el campo de la medicina, de la salud, apartadas también la toma de decisiones, como puede ser a lo largo de la historia del psicoanálisis. Las mujeres desde el principio empezaron a participar, pero su participación como autoridad en ese campo pues estuvo siempre plagada de obstáculos por parte de los hombres, al fin y al cabo. Bueno, porque es interesante que ahí subraya que a pesar de los obstáculos... Vivimos más años y tenemos más deseos. No, exacto. Que no nos pueden detener. Vivimos más años, entre 5 y 10 años, es decir que es algo impresionante, ¿no? Que hay un deseo de vida en la mujer, más allá de todos los obstáculos, de todos los trabajos de... Bueno, 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 parece una feminista ahí que está... No, 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 no vayamos a criticar que nos usan, que no sé qué. La historia de la mujer es una parte de la humanidad. No pertene más a las mujeres que a los hombres. Vayamos a ver, ¿no? Digamos que es una parte de la humanidad. Entonces, cuando hablamos de la mujer y que tiramos a ir a los hombres, los hombres no sé qué, los hombres no sé cuánto, parece que estamos divididos. Que no, que hay una mujer que vive en mí y hay un hombre que vive en mí como hay una mujer que vive en cada hombre. Entonces, cuando matamos, digamos, a esas mujeres, cuando reprimimos a esas mujeres, estamos reprimiendo una parte de nosotros. No es que le pasa al otro. Por eso que hay un determinado, ¿no? Hay un movimiento social que dice, basta ya, porque nos toca a todos. No es que cuando matan a una mujer, han matado a la mujer del vecino. Me han matado algo en mí. Entonces, es ahí. Y en cada hombre lo mismo. No es que es una cosa que le pasa a las mujeres. Es una cosa social. Y la social quiere decir a cada uno de nosotros. Que se elimina, que no se defiende sus derechos, que se aparta la mirada para no tenerlo en cuenta. Claro, porque lo llamemos mujer o no sé qué. Es como si tuviésemos dos mundos. Es como si de repente empecésemos a machacar las vacaciones. Eso es de que nos quedamos sin vacaciones. Es una parte. Trabajo, vacaciones. Vacaciones, trabajo. Várnosnos juntos. Entonces, si no podemos pensar días de vacaciones para el trabajador, pues machacamos al trabajador. Que vienen las vacaciones. Que vienen las vacaciones. Y un poco de descanso también tendremos que tener para generar nuevamente deseos. Exacto, exacto. Pero quiero decir que es una cosa social. Es decir que más allá. No, porque como está planteado sobre la cosa sexual. Que parece que te despierta bastante entusiasmo o rechazo. No, porque es el sexo. Hablamos de sexo, claro. Ahí Alejandra tiene razón. Lo llamamos género para borrar la palabra sexo. Porque cuando decimos sexo ya vemos genitales. Cuando decimos género no sabemos lo que vemos. ¿Tú ves algo? Cuando dices género, ¿qué ves? Un género, no. ¿Sabes lo que yo veo? ¿Qué género? Novela, poesía, ¿qué género? Para mí no. No tiene nada que ver con la diferencia sexual. Pero es como si la palabra sexo, como si todo lo que es referente a lo sexual, a la sexualidad humana, quisiera ser borrado. Borrado de nuestra reflexión, de nuestro pensamiento, del campo científico. Como si eso fuera feo para tratarlo en el ámbito científico. Y claro, si forma parte de nuestra sincrasia como humanos. Nuestra energía va a provenir del sexo. Claro. Bueno, de que somos seres sexuales, es decir, somos mortales. Por tanto, tenemos que constituir una energía en nosotros que se tiene que transformar en trabajo. Porque si no, es al pedo todo. Si no hay una realización de tu energía psíquica, no hay esa energía psíquica. Y eso es a través de lo sexual. La elección es sexual. La sobredeterminación es sexual. Y ahí en el ámbito de la mujer, como tú dices, lo femenino no es un patrimonio de las mujeres. Es una cosa humana que forma parte del hombre y de la mujer. Lo masculino no es un patrimonio de los hombres, forma parte del hombre y de la mujer. Porque mira cómo va el mundo cuando son los hombres que están dominando. Entonces, ellos se tienen que dar cuenta. Hay algo que no estamos haciendo bien. ¿Qué es lo que no están haciendo bien? Bueno, como toda la sociedad, no reconocer. Están matando la mitad de la sociedad. Quiero decir, a callar, a hacer querer, a hacer callar a la mujer, a esconderla, a matarla, a maltratarla. Matan a millones de personas obligándolas a hundirse en pateras o en barcos de mala muerte para poder pensar una vida mejor, porque en sus países ya no pueden estar. Matan a millones de personas porque no le permiten conseguir un empleo una vez que han finalizado sus estudios o tienen edad de trabajar. Que dices que no es solamente la mujer. Claro, que se valora muy poco a lo humano. Que hay mucha gente que muere. Que los poderosos nos utilizan cuando les interesa y cómo les interesa. Y si somos más baratos, mejor. Y nuestros derechos no les interesan. Y si somos mujeres y además tenemos... Claro, si además de mujer también se te pide que cumplas funciones en la reproducción, que tengas un papel en la familia y tal, pero luego no se te permiten protecciones para que tú puedas cumplir esas distintas funciones sin aniquilarte como humano, pues claro, ¿en qué mundo vivimos? Donde eres un ganado más que te utilizan y te tiran, te llevan al matadero en cuanto les interesa. Entonces es algo que no podemos permitir y que tenemos que denunciar, bueno, en la escritura, en la formación, o no siendo nosotros agentes ejecutores de esas injusticias también. Entendiendo que todo hombre, toda mujer, toda persona que acude al psicoanálisis tiene que trabajar, tiene el derecho de poder tener esas facetas de lo humano. Tiene que tener el derecho a trabajar, a producir una diferencia en él, que es su libertad, no estar encasillado en nada. Porque en realidad la mayor pobreza es aquella que nos encasilla en una parcela muy pobre de la realidad. Cuando tú puedes conquistar cualquier campo, no está determinado tu futuro por dónde has nacido, en qué familia, en qué clase social, sino tendría que estar determinado por tus deseos, tus proyectos y el trabajo que pongas en ellos. Es decir, todo está por hacer. Claro. Dice el poeta. Y este es el verso donde intentaré dejaros la enseñanza más necesaria, la enseñanza más necesaria. En una sociedad justa, el trabajo es un dos. El trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. Es una posibilidad de lo humano para transformar algo de su realidad. Entonces, aunque sea injusto, aunque en la sociedad injusta, el trabajo sigue siendo un don. Es decir, que es una posibilidad para ir modificando. Pero tenemos que alertar de un grave problema de salud. Tenemos que alertar de que estos años de crisis económica, la política de los estados poderosos, el dominio de unos estados sobre otros, nos han ido convenciendo sin darnos cuenta de que vivimos bien, de que no necesitamos algo mejor, de que ahorrar es bueno, de que buscar lo más barato es lo mejor. ¿Y qué ocurre? Que estamos muchas personas en la incapacidad de tomar buenas decisiones o elecciones. Que hay gente que viene y te pregunta ¿Cuánto vale psicoanalizarse? Es decir, como una detención en lo económico, cuando en lo económico va a ser un producto social que se va a transformar en la decisión de comenzar tu psicoanálisis. Que lo importante es la decisión, es el deseo, es esa mecha que enciende luego ese fuego que luego habrá que alimentar. Entonces nos han convencido de que nos determinan otras ideas que no son tus deseos o necesidades. Entonces, por supuesto, estamos viviendo una vida que no nos pertenece. Estamos enfermos socialmente porque detenerse en esa cuestión económica que es la más fácil de solventar te está impidiendo aprovechar algo que puedes hacer en este momento y que te va a permitir vivir mejor en el futuro. Que el gran error es que va a haber generaciones que tuvieron la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida y no lo hicieron por esta invasión de su pensamiento de ideas donde era mejor irse a un centro comercial y comprarse ropa, donde era mejor irse de viaje y hacer no sé qué, donde era mejor no sé cuánto, donde el futuro era ahorrar un dinero en un plan de pensiones. El lugar, además de eso, que está muy bien, pero ocuparnos de alimentar nuestros deseos para llegar al futuro. ¿Cómo voy a llegar a viejo sin alma? Bueno, así vemos como muchas veces están así las personas mayores, es decir, que no llegan, bueno, incluso ya nos cuesta mucho envejecer porque pensamos que todo lo que viene de viejo es horrible. Entonces, ¿cuándo tendríamos que poder pensar? Porque lógicamente, ¿por qué la vida tiene que ser horrible cuando llega hasta su fin? Del mismo modo que empezamos a gozar cuando nacemos, cuando no nos enteramos de nada, bueno, hasta la muerte tendríamos que estar gozando hasta el día que nos morimos y sin embargo no está pasando así. es decir, que por eso, hay algo que no cuela, hay algo que no cuela porque lo tomamos como normal, es normal, de viejo ya tenemos que sufrir, ¿qué es eso? Que de viejo nos tenemos que enfermar, ¿qué es eso? Por eso que desconfiemos, desconfiemos de esos pensamientos que hay en nosotros, de esa desconfianza que se ha instalado sin darnos cuenta porque nos aleja de las otras personas con las cuales podemos pactar para poder crecer, que nos aleja de esas personas con las que podemos divertirnos, de esos compañeros para compartir la vida. Los compañeros no están en la familia, no están en las relaciones más cercanas, sino que están en esas personas que todavía no conoces. Así que seguimos el próximo día por encontrarnos con nuevas personas. Lasexualidadfemininarradio arrobas gmail.com Lasexualidadfemininarradio arrobas gmail.com Si quieren consultarnos, ver y nos cinta, o solamente escribirnos, todo es posible. Les esperamos hasta el próximo día. Adiós. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. En el mundo, más de 100 millones de personas están agradecidas al psicoanálisis. Interviene la curación o el mejoramiento de más de 100 enfermedades. Recomendamos el tratamiento del psicoanálisis a todo el mundo. Grupo 0 a todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.